Tiro libre se va a cumplir por Bedoya, tomando distancia el colombiano. Ubeda está muy libre en esta jugada ahora, eh. Se les está escapando, ahí no, ahora lo toma Fuentes. Va a ser el centro Bedoya, viene el remate, está el gol, lo hizo el gol. ¡Gol! ¡De Racing! ¡De Loesford! Entró a cabecear con Chatrú. Se metió por el segundo palo en una jugada colosal. Loesford entró a cabecear de manera espectacular. Se quedaron los defensores de Vélez con la corrida de Úbeda dentro del área. Y Loesford pone a Racing rumbo al campeonato. Es una flecha incontrolable ese Racing. El alma de Racing le permite alcanzar una victoria parcial que es de campeonato. Le basta con el empate y Racing está ganando. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Bajo la tarde ahora soleadita bien porteña en Buenos Aires. Racing es un grito que se va a todo el país. Que inunda las pampas, que rebotan las montañas, que viaja por los mares a todo el mundo. Racing le gana a Vélez Arfiel por 1 a 0. Racing con peso académico como nueva moneda del fútbol argentino. Racing, caserolazo a la historia. Le gana por 1 a 0 a Vélez Arfiel con el gol de cabeza de Loesford. Racing se va de cabeza al campeonato. Le gana a Vélez por 1 a 0. La ruta. La ruta sin ingresos. . ¡Gracias!